Me complace amarte No te falle, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Un punto de mirarte, cada movimiento, mi ambicio que tengo Un gusto de valorarte, nunca olvidarte, de verte mis tiempos No te falle, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte a dormirte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte a dormirte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Oh, 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 oh Oh, 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 oh